Para cerrar, como último orador individual en el uso de la palabra, el diputado Pablo Carro. Quiero recordar, antes diputado, de que empiece a hacer uso de la palabra, que todos revisen estar logueados para poder votar después. Ahora sí, diputado Carro, no se ría mucho porque no cae bien en algunos medios. ¿Escuchá? Sí. Sepa, Presidente, que si prospera su proyecto, ningún docente universitario va a pagar impuesto a las ganancias. Yo creo que esa es parte de una política de Estado que estamos llevando adelante. Hoy, que estemos tratando este proyecto, por supuesto que para todos los que participamos o formamos parte del sistema universitario nacional, es una excelente noticia. Para todos los que participan del sistema de ciencia y tecnología en la Argentina, es una gran noticia. Pero en realidad es una gran noticia para todos los argentinos y argentinas en este país. Que podamos definir una política de Estado para este sector, es una excelente noticia para todos. Esta intención de que para el 2023, para el 2032, perdón, tengamos el 1%, que algunos consideran que es poco, de verdad déjenme decirle que para los que trabajamos en el sector es mucho dinero, es muchísimo dinero. Para los que hacen comparaciones con otros países, sepan que esos otros países tienen muchísima inversión privada en investigación, cosa que no ocurre en la Argentina. La verdad que lo que nosotros necesitamos es mayor inversión del sector privado en ciencia y en tecnología. Esto va a permitir que muchísimos organismos de lo que aquí consideramos la función ciencia y técnica, tenemos 17 organismos en toda la Argentina. Yo voy a nombrar solo algunos poquitos para que se entienda la importancia que tienen, pero entre estos organismos tenemos a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al mismo CONICET, al Banco Nacional de Datos Genéticos, tenemos al Instituto Geográfico Nacional, al INTA, al INTI, al Sistema de Administración Nacional de Laboratorios que tanto han hecho en materia de vacunas, al mismo Instituto Nacional de Prevención Sísmica, al Instituto Antártico Argentino, todos cumplen una tarea centralísima en la producción de conocimientos en nuestra Argentina y en materia de soberanía. Sobre todo lo que se hace en la Antártida y que tenemos muy poca visibilidad aquí y que parte de los objetivos de esta ley es darle visibilidad justamente a lo que se hace porque lo que necesitamos es incentivar que haya más jóvenes, más jóvenes que quieran estudiar y hacerse científicos en la Argentina. Y para eso le tenemos que mostrar que es conveniente, que es un buen negocio también ser científico y científica en la Argentina. Por eso entre los objetivos que tiene este proyecto de ley está aumentar progresivamente los salarios de los investigadores y las investigadoras en este país. Yo no me quiero extender mucho porque la verdad es que estamos cansados y estamos terminando y queremos votar, pero hay cosas que son importantes. Que el 20% tenga que ser destinado a políticas federales es muy importante, por lo menos el 20%, y que eso se distribuya a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología también es muy importante. Pero yo pienso que lo que necesitamos crecer en infraestructura y demás, digo la verdad es que no quiero repetir lo que ya se ha dicho y la verdad es que voy a cerrar simplemente con una cuestión política a partir de algunas cosas que se han dicho acá. Se ha dicho que es necesario articular ciencia y técnica con el sistema educativo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que eso sea así. Y se dijo, dijo un diputado preopinante, que el aumento del presupuesto no es una política científica en sí misma. Yo me pregunto, ¿cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología es una política científica? Quisiera leer muy brevemente una nota de un periódico nacional del 11 de septiembre del 2018. Muy breve, permiso, Presidente. Dice, el Ministerio de Hacienda dispuso una reasignación de partidas que recorta fondos de ciencia y tecnología, de educación, del área de niñez, del Ministerio de Desarrollo Social, de Ambiente y Turismo. Las universidades nacionales pierden otros 1.639 millones en transferencias. A su vez, incrementó los fondos para la Policía Federal, Gendarmería y Fuerzas Armadas. ¿Esa es una política científica? Tal vez. De todos modos, yo sé que aquí hay odiadores seriales y hay quien vienen a discutir con buena leche, a discutir con argumentos. Y sé que muchos diputados y diputadas preopinantes, no voy a nombrar a nadie, pero se lo pueden imaginar, sé que gustosamente hubieran querido que este proyecto se aprobara durante el gobierno de Macri. Porque este proyecto no depende de voluntades individuales, dependen de proyectos colectivos y de decisiones políticas. Y cuando nosotros propusimos y la ciudadanía eligió a Alberto y a Cristina al frente del gobierno, eligieron que volviéramos a tener Ministerio de Ciencia y Tecnología y decidieron que estas fueran políticas de Estado para nuestro país. Porque la soberanía del conocimiento es una de las claves para sacar este país adelante. Y además quisiera agregar una ultimísima cosa, porque lo tengo aquí al lado al compañero Roberto Salvareza, con quien hemos compartido bancada y hemos peleado por estos mismos proyectos, no hace mucho que ese compañero esté hoy al frente del Ministerio, hace que sea posible este proyecto de ley. Pero hay que tener buena articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que eso ocurra. Y acá se formó una pareja maravillosa y espero que no se me malinterprete, Claudia Bernaza, Roberto Salvareza, han hecho posible que hoy estemos aprobando este proyecto de ley. En memoria de todos los científicos y científicas que han hecho un gran esfuerzo en nuestra Argentina para que la Argentina se destaque, quiero agradecerte Roberto, quiero agradecerte Claudia, quiero agradecer a todos los que estamos aquí, y quiero agradecerle a nuestra fuerza política y a nuestro gobierno que impulsa esta política. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputado Pablo Carro. Gracias. Gracias.